¿Cómo estás? ¡Quiero venir a verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He comido mucho. He comido mucho. ¿Cómo estás? Mi mente. ¿Quieres un poquito de esto? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estás? Yo os cuento un poquito. ¿Quieres estar conmigo? O sea, yo le hice una ecografía que tiene líquido libre así en el cuerpecito y le miraron un poco, pues también tenía un poco de edema de pulmón, entonces lo han puesto una vez hasta con la medicación y están esperando para hacerle, nos ha dicho la veterinaria, nos ha dicho Paloma, pues que está esperando para hacerle una ecografía del corazón para ver si el corazón es lo que está afectando y tal, tengo que hablar con ellos ahora y que había llegado también la analítica y que en principio pues no hay infección. Entonces ahora mismo no sabemos muy bien, es lo que están intentando mirar, no sabemos muy bien si él nació, como podéis ver tiene la espaldita ahí deformada, tiene su pecho muy elmido, ¿vale? Tiene el cuerpecito pues nací con problemas, ¿no? Entonces no sabemos si está todo provocado, imaginaros con una malformación de nacimiento pues que se ha ido, se le ha complicado mucho o es algo infeccioso, o es algo infeccioso que todo apunta a que no, pero todavía no está. Entonces dentro de que sea una malformación pues yo quiero intentar un poco que se estabilice y ver cómo va, yo estoy esperando un poco que me digan y un poco cómo va, y en el momento que él esté estable o mínimamente estable sí que me gustaría que se venía al santuario, ¿no? y bueno, en principio ha comido, ha hecho pipi, ha hecho caca, ¿quieres venirte conmigo? ¿Por eso no me llevas aquí los dos? ¿Puedes venir, chico? ¿Eh, Nico? ¿Te ves aquí los dos que ven aquí? ¿Te ves aquí los dos que ven aquí? Vente conmigo, sí. Creo que el pobre nunca ha tenido una palabra amable, ni nada de generosidad, por parte del humano. Y bueno, intentar que se sienta bien, que te haga cariño, que sea amable con él. Y a la marquita, ¿quieres subirte? Súbete aquí conmigo. Súbete aquí conmigo, sí, para la marquita. Estamos un ratito, me voy a ir a verte. El tiempo es de marco, sí. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Suscríbete!